¡Muy buenas chicos! Ya estamos de vuelta en el capítulo 4 que vamos a empezar ahora de la campaña de Lyon. Aquí estamos. Aquí estamos y a que no sabéis lo más importante, ¡nos vamos a China! ¡China, China, China! ¿Sofi, has conseguido poner la foto en Facebook? ¿Le saqué más comentado que nos has cogido o no la vas a poner? En mi página de Facebook, de verdad, sí. Bueno, aprovechamos, Camul, y vamos a decir un poquito que pueden encontrarnos en nuestros canales, ¿eh? Canales de YouTube, podéis suscribiros en nuestros canales de YouTube, que también grabamos vídeos por ahí, ¿eh? ¡Ahí! ¡Saludos a Argentina! ¡Claro que sí! ¡Fuerza Argentina! Y desde las Islas Canarias, por supuesto. Bueno, chicos... Le voy a dar a aceptar, Camul. Vale, vale, sí, 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 porque no puedo subir. Estaba viendo que subir, pero prefiero acumular puntos. Faltas tú, Camul. Le doy ya, ¿no? Sí. Vale, voy, ¿eh? Le voy a dar ya. Vale, vale, pues ya. Cargando, ahí está. ¿Asado? ¿Algo asado? ¿Algo asado? ¿Algo asado? ¿Algo asado? Estamos en Guishan, Lanshan, Lanshan, China. Ya estamos en un espacio aéreo, China. Bien. Vale, está controlado. Vale, perfecto. Me pregunta Luis si vamos a hacer todo el juego. Hombre, no. Todo, ¿no? Como he hecho en la campaña de... Hoy no. No, no, no. No, 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 no. Más que nada porque se necesita mucho sueño. Bueno, hasta que no se me consume. Claro. Una cosa tengo que decir. Hay una cantidad de teletectables increíble. Yo todavía tengo puesto el directo en YouTube por si alguien se metiera en la actualidad de rebote y quiera en directo. Para poder enlazar... Camul, no sé si te estás enterando, pero los pilotos acaban de convertirse en tu mejor amiga. En los fétidos, ¿no? ¿Podrían convertirse en otra cosa? Hora de luchar. ¿Pero contra esos fétidos? Contra las tetitas. Las tetitas sin chaval. Hostia. Cuidado. Cuidado. No sé, sí, yo tengo cuidado, pero... O sea, pero si estamos en dos metros... Esquíbala, esquíbala, sí. Ahí, qué buena esa. Sí, hostia, que viene a por mí corriendo. Au, me ha dado un tollo. Me ha agarrao. No, no, mierda, mierda. He apretado todos los botones. ¿Estoy muerta? ¿En serio? ¿Me ha metido la lengua por el ojo? ¿Qué coño? ¡Cabula, ayuda! ¡Cabula! ¿Te ha violado o qué? ¡Dame de escuchar! ¡Dame de la lengua en el éxito de favorito! ¡Dios, nunca había visto esto! ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! ¡Es que no puedo! ¡Me pesa el culo! ¡Dios! No tengo vida. Estoy fatal. Me ha echado un spray. ¡Camul, tienes vida para ponerme al lado tuyo! ¡Hostia! ¡Pégate, pégate! ¡No! ¡Ahora se puede correr! ¡Que me coge! ¡Otra vez! ¡Qué dame, pégate! ¡Dale, dale! ¡Dale, ahora! ¡Dale! ¡Acércate y pega! ¡Sí, tío! ¿Pero cuánto le tengo que meter al castillo? ¡Ahí hay una Magnum, tío! ¡Cógela y la matamos! ¿Dónde está la Magnum? ¡Aquí en el suelo! ¡Hostia! ¡Una Magnum! ¡Y me vuelve a pillar! ¡Esta vez me he sacado! ¡Una Magnum! ¡Vale, bien! ¡Gracias porque así ya tengo la información de la Magnum! ¡Me la iba a saltar! ¡Bueno, necesito reponerme de plantas y todo! ¡Joder! ¡Carga bien! ¡Aquí hay un munición para Magnum! ¡En el otro Stam! ¡No sé si me voy a caber porque... ¡En el otro Stam! ¡Tengo esto un poco petadillo, eh! ¡Es que tengo demasiada munición de...! ¡Voy a tirar! ¡Esta arma no la uso! ¡No, tío! ¡Ves, pásamela! ¡No sé si pudiera! ¡No quiero compartir contigo! ¡Sabes que no, no! Bueno, amor, el avión está cayendo... ¿Lo controla yo o qué? ¡Exacto! ¡Ponta los mandos porque...! ¿Mejor para que lo vean ellos? ¡No, no! ¡Lo vas a controlar tú sí o sí porque es lo que toca! ¡Algo le pasa al mamparo de fusión! Mira que me toca a mí controlarlo... ¡Ah! ¡Has ido muy fino con los skip time! ¡Espera, espera! Que tenemos que ir primero a la cola del avión, escucha! ¡Sí, sí, sí! ¡La cola! ¡La cola! ¡La puerta y todo! ¡Wow! ¡Los pasajeros tienen que estar fatal! ¡Sí, sí! ¡Ay, que me empuja! ¡Quedense en sus asientos! ¡Señor! Usted no sabe lo que ha habido arriba, así que mejor no... ¡Eh, espera! ¿Aquí hay munición? ¿Se encuentran bien? Dios mío... Es lo típico. Vamos en un avión y hay munición por los... Por los... Claro, los asientos. La gente viene... Una hierba verde aquí también. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Puedo combinar mi super hierba! ¡Ya tengo seis pastillas! Lo malo es que tengo que tirar bombas. Hostia, ¿cómo tiro esto? Yo he tirado munición. Yo voy a tirar bombas de control remoto. ¡Me sobra! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que esto se mueve! ¡Hostia! ¡Me he caído encima de alguien! ¡Pobre hombre! ¡De verdad! ¡Me he caído un peso encima de él! A ver... ¡Gamul! ¿Estás por ahí? Te sigo, te sigo. Vale. Tranquila, señora. Tranquila. ¡Agáchese! ¡Agáchese y no le dolerá! ¡Se lo prometo! A ver... Aquí dentro hay algo. ¡Oh! Es otra planta, Gamul. ¡Qué rico! ¿Dónde? ¿Dónde hay planta? En este despacho. ¡Oh, sí! ¡Planta! ¡Eh, señor! ¡Pero bueno! ¡Ah! Va al casillero. ¡Es un chino! Está en medio. ¡Hombre! ¡Vamos a China! Vale, vale. Espera. Tengo aquí la pipa. No hay ninguno. ¡Uh! ¿Gamul? Sí, sí. Yo es que estoy... No hay nadie pilotando, pero sin embargo, esto va de mi puta madre, ¿sabes? Nada, después te tocará pilotar al avión, así que vete preparándote. ¿Tienes una licencia de vuelo? Eh, regular. ¿Regular? Hmm. Hombre, en el GTA algunas veces piloto bien, otras veces piloto mal. Yo te he visto a ti pilotar y... Eh, sí, no hablemos de... Y creo que piloto algo mejor. Sí. Y lo paso fatal en el GTA. Creo que sí. Aquí es para los dos. Creo que aquí hay un spray. ¿Dónde veía un spray? ¿No suena? Ah, aquí, aquí. Ah, míralo, Ray. Vale, dale. Es más que Ardase, se lo conoce todo y no tenemos que estar mirando guías ni nada. Bueno. Qué ego está esto, hay que ponerle... Tres en uno. Hay que pasarle un poco de aceite. Hemos llegado, tío. ¿Ya está? ¿Con tocar la válvula todo está arreglado? Sí. Otro gordo, tío. Mira, me importa que se ha escapado. Pero si la otra se había ido por arriba. Eh, sí está bien, me voy a dar ya. Vale. Hay que lanzarla del avión hacia abajo. ¡Estás montando ese gas! ¡Desagámonos de eso! ¡Por la escotilla! Por la escotilla, exacto. Hay que activar ahí unas palitas. ¡Oh, qué vía! ¡Uy, casi! Si no, no podemos con ella, ¿no? O sea, hay que tirar... Claro, hay que tirarla del avión. Entonces, aquí, uno la distrae y otro abre esto. Lo voy a abrir. Distrae la... Intenta llamarla que viene por mí. ¡No, no, no, no! ¡Au! ¡Topetazo! Vale, vuelvo a hacerlo. ¿La tienes ahí? ¿No lo voy a hacer? Sí, sí. La tengo... ¡Uy, no, no! Hostia, me he pegado. ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Mierda, me ha agarrado! Me va a chupar lo del ojo, tío. ¡Mierda, no! ¡Mierda, no! ¡Ya lo tengo abierto! ¡Cámonos, agárrate! ¡Ha pasado lo delante! ¡Agarra, sí! ¡Que nos vamos! ¡Que me agarré doce! ¡Hostia, que he visto las estrellas! Pues me ha pasado delante. Me la estaba metiendo en el ojo y ha aparecido al lado tuyo. ¡Oh! Me tienes que salvar, ¿eh, Camus? ¡Cuidado con eso! ¡Ush! ¿Ha estado cerca? Un poco. Estás tan apurado. Es que todavía estoy flipando porque me la estaba metiendo en el ojo, ¿vale? Y de pronto me veo volando, ¿no? Te he salvado la vida. Me debes una. Sí, te debo otra ya. Ya, me lo hemos perdido. Seguro eso ya, Dios mío. Perdido peso. ¿Necesitas laca? Creo que te has despeinado. Sí. El otro es más despeinado de un beso que me ha dado. ¡No tenemos que irnos! ¡Qué besazo me iba a meter! ¡Qué momentazo el avión! Me encanta. Me ríe un montón. ¡Ay! ¿Se trata? Vamos a mirar un extra de regalo. Espera, hay que romper el cristal. ¡Qué agresiva te veo, eh! ¡Ah, ya no lo puedo coger! ¡No me cabe! Bueno, la voy a almacenar así mismo. Y ahora cojo la otra y la almacené. Ya está. Bueno, ¿qué? ¿Preparado para pilotar este avión? Sí. ¡Hostia, una señora! ¡Ah, señora! Es que no estaba contenta. ¡Qué agresiva! Estaba contenta con el pueblo que está recibiendo. Vino a quejarse a nosotros. Vienen más, tío. ¡Hostia! Ven un sustito, eh, la viola. ¿Qué haces pegándolo al aire? Probando mi nongichu. Mi nongichu. Nongichu. ¿Cómo vamos para China? ¡Ah, vale! Nongichu, nongichu, genjichu. O sea, el avión se tambalea mucho. ¡Oh, qué rico! Dos cholas para mí. No fue nada, pero le he disparado yo. ¡Ah, vale! Perdón, usted. Al segundo. El primero era tuyo, pero el segundo era mío. Dios mío, ¿qué hacemos con esto? Fallo, fallo. Y fallo. Y fallo. Fallo, fallo y suelo. Y a este le ha dado en el ojo. ¡Oh, no, no! Se mueve mucho todo. Creo que me ibas a coger... Me encanta, pues. Yo le voy a dar a este. Toma. A ver, ¿hay nada? ¡Se ha saltado! No. No, falta esto. Hay uno ahí, senta, ¿eh? ¿Ah, está sentado? Sí, eso se te va a tirar en cuanto te acerques y se te tira. Es como mañana el subsista, me da miedo. Vas que adelante. Hola. ¡Ah! ¡Hostia, que sí! No, hostia, que sí. No, pero hasta que se mueve. Y tú dándole al sofá. Sí, es que le voy a acabar. Tú, no, Jisoo ese. Hay que no pararlo. No, Jisoo. Dios mío. Jisoo. Jisoo. Fuyizu, o sea, ya. Ahí está, ya. Nos estamos rayando con el chisuelo, ¿sabes? ¡Hola! ¡Qué dolor! ¿Quién será el que esté pilotando este avión? ¿Quién está pilotando? No consigo dormir durante los meses. Me cago en el piloto. Ah, no consigues dormir. Mira, Kamul, aquí hay otro emblema. ¿Dónde? Aquí. No lo veo. Ahí dentro. Tienes que ponerte más a la derecha. ¿Dentro de dónde? Te juro que no lo veo. Más a la derecha. Hostia, que viene un pavo arrastrándose. Otro pavo. Más a la derecha. Ah, vale. A la izquierda. Que yo lo tengo que ver desde la izquierda. O sea, yo me estaba pegando a la derecha y digo aquí. Arre, Kamul sería la pareja perfecta. Solo digo Arda. Ya no se están haciendo parejas nada más. Ey. Hombre, con un desfase horario de una hora no tendríamos muchos problemas. Bueno, somos buena pareja como Elena y Leon. Digo, te voy a preparar la comida. ¿Llegarás en una hora? Ah, sí. Voy a coger el jet. En ese desfase horario, pues. Anda, coge las máquinas estas que al final, ya verás tú, vamos a salir. A ver, voy a limpiar las cosas. Al abrir la escotilla, la despresurización ha desestabilizado el avión. Leon, tendrás que llegar a los mandos. Tendrás que llegar a los mandos. ¿Qué dices? ¿Para que la chica no saben pilotar o qué? Cabe la leche. Leon, eres tú el que te realiza. ¿No ha sucedido ya muchos aviones? Muchos simuladores de avión. Hostia, ¿qué puedo hacer aquí? El piloto automático para poder pasar a manual. Ahora pulsa el tercer botón de la puerta alineada del panel superior. Vale, no lo he pulsado bien. ¡Que nos caemos de pulso! Vale, no. Vale, ahora sí lo he pulsado bien. Vale. Mira, la palanca de la derecha. ¡Palanca! ¡Eh, eh! No se vale teletransportarse. ¡Azafata! ¡Mucho malo! ¡No, no! ¡No asciende! Venga, que estamos ascendiendo. Tranquilo. No temas. Que lo estoy controlando lo mejor que puedas. Estoy viendo por el retrovisor. ¡Lion, tírate la palanca! ¡Asciende! ¡Ya le hago la palanca! ¡Madre mía! Lo que te estás perdiendo aquí detrás. ¿Dónde está la palanca? Créeme que hubiese sido mejor. ¿Qué palanca? ¿Arriba? ¡Ah, no! ¡En medio! ¡En medio! ¡Yo qué sé! ¿Tienes más palanca? ¡Nos morimos! No creo, ¿no? Sí. ¡No morimos! ¡Joda! Con lo bien que lo había hecho yo detrás tuya. ¡Tan mariputado! No me lo puedo creer esto. No me lo puedo creer. ¡Kamul, pa' arriba! Si es que yo no sé dónde están las palancas. Pues ya lo sabes, así que... Mira a ver. Ahora sí. Si es que le ponen a cualquiera en las bandas de un avión. Esta vez asciende. Vale. No se le pasa a la mano. No se le pasa a la mano. No, no, no pones ahí. ¡Ah! Vale. Ahora pones a la palanca de la derecha. ¿Vendrá a la sal? ¡Mierda! Ahora lo estoy haciendo mal yo. No pasa nada porque ya ahora sí me sé. Esto de memoria. Lo voy a hacer más rápido. Vale, vale. Creo que lo tengo controlado. ¡Qué mierda! ¡No me caes bien! ¡Lion, tío! ¡Me la están disparando! ¿Me quedas a alguien por ahí en la oreja, no? No, vale. Venga, que esta la hemos pasado. Venga, ya está. Solo me quedaba, solo me quedaba esa. ¡Me quedaba! Ya está, sí, tío. ¿Te has caído en un momento? Me he caído en la última, en la palanca. Mira el tren, mira el tren. Mira el tren. Mira quien está ahí. Tu amiguita. ¡Ah! Nos vamos a chocar. O sea, que al final la cosa era una dexia. Lo que pasa es que en el agua... Prepárate que esto me acaba aquí. Podríamos haber llegado a China un poquito más despacio, ¿no? Vaya maneras. Buscando compañeros. Buscando compañeros. Me parece que están buscando a un Chris Redfield y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba. Se me ha olvidado el nombre. Creo que ahora nos encontramos con... O con Sherry era. No me acuerdo. No me acuerdo. Si era uno u otro. Ahora se ha ido a uno. No, ha ido a uno, creo. Bueno, no creo que aparezca nadie. Posiblemente seguiremos estando Camul y yo. Y una guía. Sí. Bueno, muy inteligente no creo que sea. Bueno, la de antes se portó bien. Sí. Lo había ido a Bon, pero claro, habrá que ver qué tal son los otros compañeros. Buscando compañeros. No aparece nadie. Venga, hay alguien por ahí que nos está viendo. Venga, que se acople. Que se acople la partida. Que empezamos. Tres segundos tiene. Pensando a la Play. Yo creo que no le da ni para meterse en el menú, pero bueno. Que va. No le cargue al juego. Vale. Nos vamos a encontrar. Cuando lo vea te lo digo, ¿no? Con Sherry. Y con el hijo de Wesker. Si no me equivoco. Johnny Wesker. Mírala. Mírala. ¿Qué te parece este encuentro? Pues no está mal, pero las hay mejores. Me dijeron que eras agente. Mira cómo está crecida la niña. Está joven todavía, hombre. ¿Mejor que Ashley? Hombre, mejor. Bueno, Ashley luego tenía lo suyo al final. Ahora mismo vamos a reunirnos con él. Pero vamos, que no me es inútil la pobre. Está por lo menos sabe manejar armas. Esta es una gran. Estos dos tienen una relación más bonita. Me encanta. De verdad. Es que me encanta este juego. Yo me ocupo de esto. Creía que las órdenes eran evitar contra él. Con cualquiera. Me lo... Leon no es cualquier persona. ¿Tiene caspa? Me salvó la vida en Raccoonzi. O eso... Que no sabe dónde apunta. Sí, sí. Está clonando ahí, fíjate. Pero yo sé por qué. Y tú no te sabes el secreto. Así que no te lo voy a decir. Que no, Leon. Que ella ya tiene un protector. No te emociones. No te emociones. Que ella ya tiene su protector, maravillero. Mira cómo lo ha mirado. En plan, por fin, no tengo que ayudar. A pesar. En plan, en plan, en realidad lo que quería era que se reuniera otra vez. ¿Ves a ese hombre, Kamul? Pues cuando juegas en la campaña de Sherry te está persiguiendo todo el rato en plan Nemesis. Qué bien. Ajá. Es súper divertida. Qué alegría. Así que... Aprende a... Vamos, es que es inmortal, ¿no? Sí, exacto. Más o menos. Bueno, al final... ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Qué hay que hacer? Ya que es inmortal... Bueno, tú disparale, que se irá si lo molestas mucho. Ah, vale. Hay que quitarle vida, ¿no? Sí. Pues ahora mismo está en modo para pausa. Hasta que decide no estarlo. Yo voy a encargarme aquí de unas cositas y enseguida estoy con ustedes. Jake, se llamaba Jake, me acabo de acordar. Qué LOL. Es Jake. Me encanta ese nombre. Tampoco quiero... No quiero gastar toda la munición. Hostia, aquí la han pillado. Me saca la mango ahí, con dos cojones. ¿A quién pilló? ¿A quién pilló? A la... ¡Ay, la niña! Hostia, que mira por mí. A mí me da igual, pero... Yo voy para abajo. Pero la idea a ti es... Si le hago daño, ¿sigue para algo o estoy malgastando balas? No, estás malgastando balas. Deja que le pegue a niño si quieres y tú pégale. Depende. Si no le das mucho, pues tardará más en... Bueno, ya se ha ido rápido, ¿eh? No, ya no. Se ha cansado. Pues ahora hay que venir por aquí a esta puerta. Y tú te vas con tu amiguita Sherry. Y yo me quedo aquí con Jake. Así que hazlo bien, porque me voy a quedar luchando contra este fortaleza. ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! Nos la hemos llevado. ¡Dios! ¡Dios, ostias! Que me quemo. Pero entonces... Jake! ¿Jake? ¿Qué haces ahí en el suelo? Jake, hazte para atrás que voy a estallar esto. Yo te he avisado, ¿eh? El que avisa no es traído. Vale. Mierda, dale a la otra, Jake. ¡Quita! Eso no le ha dolido. Bueno, Jake, ahí te dejo. Voy a subir. Me gusta atacar desde lo alto. ¿Te has enfrentado a esa cosa antes y sigues vivo? ¡Qué impresionante! Por favor, dime que no vas a subir. Sí. Esto me encanta. Está aquí conmigo. Coño, ¿cómo es la combinación? No estás bien de la cabeza, ¿verdad? Ahora. Venga, en marcha. Estamos arrancando el camino, ¿no? Vale, vale. Es bien que me lo avises, porque si no me vas a atropellar. Pues está arrancando el camino en la coleta. Ahí estás. ¡Perfecto! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Pero nuestro amigo Antonio sigue aquí, ¿eh? ¿Cómo puedes seguir en pie? A ver. ¡Mejor no te lo cuento! ¡Tal vez entre los cuatro lo detengamos de una vez! ¿Has visto cómo grita la Sherry? Sí, sí. Sí, lo he escuchado a través de tu carro y todo. ¿En serio? Sí, también en serio. Lo he escuchado a través de ti. ¡Hostia! Pues eso es serio. A ver si lo van a hacer escuchando a estos. No, en teoría no. ¿No, no? Sí. No. No creo que no. Lo chungo sería que tú lo escucharas a través de los míos, pero... A ti no hay problema. Bueno. No sé qué hacer con lío. Estoy dando vueltas, pero mejor da vueltas. Ya te veo, ya. Es que no sé qué hay que hacer. Pues tú, disparale. No, hombre. Que tampoco nos pueden gastar balas. Que no me quedan muchas. Bueno. Yo voy a activar aquí. Un par de cositas voy a tirar. Para que podamos disparar las cosas y... Explore. Ah, pues buenas. Tengo que saber, por favor. Ahí está. ¡Uy! Hostia, aquí está el... Hostia, me ha cogido a la pava. Hostia, que viva por mí. Muy bien. Muy bien. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me voy para el otro lado? ¿Y tú vienes para acá, pues? Me voy para allá. No se vea claro. Te lo indio. Me ha pillado, me ha pillado como, no, no, no me ha pillado, casi, casi me pilla, joder quiere dejar de perseguirme, me tiene bloqueada, no puedo moverme, come on, ya le he pegado, vale, vale, ya estoy, estoy en salud, ha soltado, wow, no se que ha pasado ahí, me ha llegado a coger, porque es que, ha dejado ahí, está trabado ahí al otro lado, vale, si pasa por aquí, dale a las bombonas y no, está todo el mundo para mover algo, está en Houston, mira la ahí arriba, falta alguien para darle, hey, ha pasado algo, oh, oh, se va a cambiar el arma, ah, que bien, mira que bonita, la ha cogido de ahí, es que estoy pulsando, estamos todos pulsando algo, pero, es por, estamos tres juntos, faltas tú, no, para empujar algo, que no, que no, que no, que estás pulsando, no, esto es para subir arriba a alguien, que dispare de arriba, pero no, ah, vale, si me pasa estoy arriba, igual no, pero eso no quiere decir que se lo pongamos fácil, ¿le diste?, si está aquí al lado mío, ay, pues que, mira por mí, que le he hecho, está al lado tuyo, pero es que yo no estoy al lado tuyo, por eso, no sé, me tiene, ¿le tiene un cariño?, ¿le tiene un cariño?, ¿le tiene un cariño?, ¿le disparamos a los barriles o qué?, ya, va a sacar la ametralladora, quita, 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 ven a por mí, sí, sí, pero, ¿le disparas al cariño?, al barril cuando esté él encima, sí, sí, me lo he pegado encima, a ver, a ver, ¿tienes o qué?, ven, ven, mi niño, ven, 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 ven conmigo, ven, 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 por favor, hostia, que me ha tirado granadas, el tío, ¿eh?, sabe lo que se hace, vale, se ha ido para el otro lado, que ganas de trolear, está yendo a por ti, sí, le he tirado, yo aquí en su culo, probablemente, tiene a alguien atrás, ¿a Jake?, ¿es Jake el que tiene atrás?, no sé, pero yo me voy, tiene a Jake atrás, esto le he dado en la cabeza, eso lo he tenido que cabrear, está súper tonto, mira, tiene un agujero en el culo, lo tengo detrás también, lo voy a dar en el culito, uy, 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 la bombota, dale, 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 me trabón las bombonas, venga, muévete, hostia, que me agarra, ¿cuándo se muere este hombre?, ¿cuándo se cansa de jugar a la bombona?, tío, nunca había, nunca lo había visto lanzar la mano tantas veces, ahí va para arriba otra vez, joder, y es que tiene a Jake cogido, lo siento, no hay, en serio, tío, oh, ya está, ya está, lo hemos matado, estás cansado de jugar, ¿Te quedaste con el hombre?, ¿Escuchas, Jerry? No, es regular. ¿Fundon? ¿No? 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 ¿No podemos salir, eh? ¿Estarán bien? Espero que el tal Jake sea tan bueno como se cree. ¿Leon, me recibes? Vale. Pobre China. ¿No tienen problemas ni nada como para dejarme? Después de que la vía se estrellara, te he perdido, he logrado conectar hace un minuto, pero no me recibías. Escucha, el edificio que ha mencionado la agente Birken no está muy lejos, sigue tu ruta actual, ¿recibido? Entendido, gracias. Hanigan, no está celoso. Eh, sin empujar, eh. Sí. ¿Qué te quedas, te quedas, te quedas, te quedas, la cara de caveada, pone Leina, tío. Desde que ha muerto el alma, tiene una cara de amarga, desde que palmó la hermana. Es verdad. No, qué coño, desde que antes, desde que se la robaron. Pero antes tenía la esperanza de encontrarla medio viva. Sherry ha dicho que iba a reunirse con Seamus en el edificio Kumlun. Lo primero que tendréis que hacer es atravesar el mercadillo de ahí delante. Bueno, ¿qué? ¿Te gustan los mercadillos? A verdad, me tengo que ir. Saludos a Kamul. Muchas gracias, Sophie. Adiós, Sophie. Muchas gracias por los comentarios, por estar aquí. Ya lo verás indiferido, que lo voy a subir al canal de YouTube, ¿vale? Nos vemos y pásame la foto por Facebook, por la página, ¿vale? Al final no me la va a enseñar, que dice que nos sacó una foto rarísima. Las pollas de China son una maravilla. Tres cerraduras distintas. ¿Qué ha sido eso? No has visto lo que yo he visto. No he visto a un tío lanzando a otro tío. Sí, sí, no era exactamente a un tío. Ah, no? No. No sé. No, no sé por qué. Estás amarilla, eh, Natasha. ¿Sí? Sí, te veo amarilla. ¿Por qué estoy en China? Tres cerraduras distintas. ¡En fin! ¡Qué bien traído! Uy. Me parece... que ese cerdo... ¿Qué coño es eso, tío? O sea, la carne de este país No me pasa Se está recostriendo Escucho, está componiendo Esto no muere entonces, es un regenerador Encuentra la tralla y este no muere Lo más efectivo es Si muere, el fuego No tengo ni una granada Yo las tiré todas en el avión Es que es la opción de escapar Y huir del todo el rato Y intentar pillar las llaves Corriendo O utilizando la mercancía pesada Coño, tiene que estar al lado mía, tío Tienes que utilizar un montón de... Me mata, me mata, me mata, me mata Yo no te encontraba Cuidado, que lo tienes tú ahora Coño Mira, si le das, se separa Pero luego se vuelve a abrir Se muere después de un montón de balas Pero claro, cuando lo quemas, muere más rápido Y se vuelve a abrir Y si se separa es peor Porque claro, se ataca... Mira, los pies han muerto Le queda el cuerpo Ah no, han vuelto a revivir Pensaba que estaban muertos porque como vi, hay un punto de habilidad Muere ¿Qué te haces? No se me espera Ahora La cabeza muerta y los pies Tienes que gastar un montón de nerviosamente Bueno Vamos a coger esa llave ¿Qué es el agua? ¿Cómo se ve? ¿Quieres un pescado? ¿Tienes hambre? No creo que esté muy fino el pescado ese No, seguro que está contaminado Blalve, el monstruo que viene ahora, me hace vomitar Uy, el pobre Le hace vomitar He cogido la llave, ten cuidado porque va a aparecer una llave No jodas, que vienen más Ajá, cada vez que coge una llave aparece uno Vamos a una joda Por aquí hay puerta, eh Creo que está cerrada Bueno, puedes abrirla Punto de control Sí Así que ya salimos de aquí Abre porque nos viene Antonio por detrás Ya, estoy Este hombre no abre más rápido Y no quiero quedar con él Aquí Sí, ábrela Está del otro lado, es que rojo, mierda Vale, tienes que... Hay que abrir desde el otro lado Uh, que me choco Coño ¿Se han cogido? No Pero se supone que hay por aquí algo para abrir Con la X, me estaba poniendo, no sé Sí, mira un emblema, Kamul Sí, ya lo veo detrás Hostia No viene nadie, genial Nos persiguen manitas, caminan Llego a la mano, la estoy... La he lanzado por los aires ¿Dónde estoy? Ah, mira, aquí hay una cajita Con experiencia Vamos a volver Pues es verdad, había salido donde Cuando decirte Ah, mira aquí hay otra caja No me acuerdo Esperad Que este hombre está de pie ya, eh A ver, me tenías que subir a algún sitio Si no recuerdo mal No me acuerdo pero en este hombre estaba dando cuarta trató más oscuro y otro grupo para esta muerte y ¿Qué supone que me subías a mi sitio y abría la puerta desde el otro lado? Claro, no me acuerdo ¿Qué está cerrado también? El cerrojo está al otro lado Claro Estoy viendo que si te puedo parar en algún lado A ver, a ver, que yo recuerde Puedo poner ya una de estas He abierto una salvadora Ah, espera, ya recuerdo aquí Por aquí Camul, por aquí Sí, sí ¿Dónde estás? Me he pasado ese ruido, me he asustado Joder, estás por el otro lado Sí, por abajo, se entran por abajo ¿Por dónde? Aquí Muy bien, abajo Vamos abajo Cuando se desvía uno, aquí Aperta el círculo e intenta seguirme Mira, te abro la puerta, mejor Aquí, aquí estoy hariéndotela Así que me pierdo Ven, ven, Camul, corre Que hay gente aquí Sí, sí Yo corro, pero Ven, que tienes que venir conmigo Y subir aquí He cogido otra llave Solo falta una Carlos Carlos, car Hola chicos Aún están jugando en vivo O es grabación Sí, estamos en vivo Y te estoy leyendo Y Camul ¿No estás conmigo? Camul, estamos perdidos Camul, por favor Te he abierto la puerta A ver, voy a buscarte Pero es que tengo un tío Mira, aquí te veo, te veo No, no, pasa de él, pasa de él Sube las escaleras Si estás conmigo ¿Cabrera? Ven, ven conmigo, ven Me tienes que llevar hasta el otro lado Y rapidito porque Te va a atacar ese Tengo que abrirte la puerta ¿Por qué has bajado? ¿Por qué no veo las escaleras? Hostia, que son escaleras de mano Ven aquí, vuelve atrás Vuelve atrás, vuelve atrás Aquí, aquí Están perdidos Sube estas, aquí, ¿me ves? Ah, ahora sí Están un poco escondidas Manos Cuidado que aquí hay un tío Así que Corre, a petar el circuito Hay dos Coño Ven y ya está Y ahora baja Cuando Sí, cuando te ampe Porque si no Te van a hacer mucho daño Ya está, ya está Vale Tengo a estos todavía dando vueltas pero No quiero gastar munición por gastar No, voy a abrirte si así porque se me puede abrirlo Necesito, necesito para abrir la puerta Camón, estoy abriendo la puerta al otro lado ¡Vamos! Otro lado, vale, sí Camón, no la da de Jesús, a la ayuda de... Soy seguidor Tuyo Leí en YouTube que ya se había acabado Por eso pregunto que... ¡Ah, que me pegan, que me pegan! Camón, que seguidor tuyo Mira, a ver Sí, ve, 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 ve ¡Camón, que te ha abierto la puerta! Ven, ven, por ahí, por ahí, por ahí Ya, venga, joder Dios, qué grande es, Dios mío, me tiene en la boca ¡Ay, que me lo ha lanzado! No, déjalo, déjalo Ven, esquívalo, que son súper lentos Son lentos hasta aburrido Ven aquí, lláveme esto Vale Dios, fantástico Escoger la llave y se va pitando Ya la tengo, vete Vete, vete, escapa, escapa Escapa hasta la puerta ¿Qué puerta? La puerta para abajo, ¿te acuerdas? No, pero te sigo La de la entrada Puedes salir por la otra también, bro Yo estoy hablando de esta Ya está, ya está, abierta No, no pasa nada Vamos, vamos, vamos Voy a andar una Que me hayan dado una hostia Más que menos ya Es que no veas la demolición que estamos ahorrando Ay, qué miedo ¿Qué pasa? Ah, me están metiendo un turquillo Venga, viene así por el círculo ¡Corre, que están ahí! Uy, nos dejamos Uy, pero aquí no Ay, miran, se han quedado atrás Pero siguen ahí, ¿lo ves? Sí No saben abrir una puerta Una vez me pegué a la puerta y me hicieron daño Camuna, su señor tuyo Leí en YouTube que ya habían acabado En YouTube no he cerrado el directo A lo mejor se acabó porque pasó el tiempo máximo de YouTube No De hecho estoy en directo todavía en YouTube Si ahora no hay límite de tiempo en YouTube Ah, verdad Lo puedes dejar indefinido Vamos, Camuna Ah, sí, perdona Es que no puedo estar Una cosa y otra vez Yo primero, ¿qué? ¿Pero quién es? ¿Quién es? Carlos Sacar No, por ese nombre Carlos Hostia, ¿qué coño? ¿Estás despierto, Camus? Por eso quería que pasara yo primero, ¿no? Jajaja Tú puedes, Camus, no puedes Hostia, se ha levantado la cabeza Qué bonito Joder No me lo puedo creer ¿Estás dormido? Dormido, ¿no? Que no me avisas ¿Qué va a pasar? Eso lo tiene que pasar todo el mundo la primera vez que me mueva, por eso te dejé pasar Gracias Yo también te quiero ¿Quieres que lo haga yo o ya lo controlas? Mira, es solo girar, pero voy a probar otra vez, a ver si puedo otra vez Sí, porque es difícil, ¿no? Es que tiene que ser muy rápido No sé yo si me stick es que está No me deja pasar a mí ¡Cámaro! Ah, muere, tío Perra Oh, mierda, he fallado No me jodas ¿Te parece que has quitado con el B1? No me jodas Es difícil No, es que no sabía que quedaba con el B1, pero hace que ni bueno Ahora va, si lo haces bien No sé, es que voy a quedar sin stick, ¿sabes? ¿Qué pasa? Pues no importa, luego te compras otro Digamos, vamos a intentar una vez más Si muero, me pego un tío ya directamente Porque aquí, esto lo está haciendo, ¿sabéis? Esto lo está haciendo porque como en el capítulo de antes le he sacado un SA Ahora me lo está haciendo para que al morir y yo, ella saque ese y yo saque el A ¿No? Lo está haciendo por otra cosa, que la conozco Que la conozco como si la conozcara de toda la vida Leon a la picada Leon a la picadora Ahora te vas tú Mételo, mételo, eso Pero vamos, que como te cuento Que esto lo estás haciendo para que yo tenga una puntuación muy fea No No, poco No, pero está bien, está bien Así me aprendo los sustos de... Buscando compañero, creo que ahora vamos a encontrarnos con Chris Redfield Y es un encuentro bastante interesante, Camul Creo que era esta parte Si me lo dices susurrando así, me muero aquí mismo, ¿verdad? Como las hamburguesas, carne picada Dímelo otra vez así y no puedo más Es que cuando uno empieza a dormir se empieza a hablar como... Sabes... Es que... Sabes... A ver si buscamos compañeros, alguien por ahí que conecte la play Tiene 20 segundos para entrar en la campaña número 4 Segunda parte Después de haber sido carne picada, Leon Exacto Uh, primero el botazo Me parece que no llegamos a la 5, ¿eh? La 5 es larga No, no, la 5 no creo a que lleguemos No llegamos a la 5, ¿no? No, hoy no Son las 4 y cuarto ahí y una hora menos aquí Pues imagina tú cómo tiene que estar entonces el cuerpo de los de aquí Una hora más Bueno, también vas a dormir una hora más No, no, tú vas a dormir una hora más Depende de qué rompe dante Yo no puedo porque está jugando mi hermano con mi primo Y están jugando al Resident también ¿Te imaginas? Ahora levantamos la fiebre de Resident Evil 6 Empieza todo el mundo a jugar A ver si sale en los directos ¡Hada! ¡Ser el Resident! ¿Qué demonios está pasando? ¡Hada nos esquiva cada día más! Pero fíjate que esa hada estaba vestida un poco diferente Necesitamos respuestas Sería un clon Ah, no, me parece que sí Que nos encontramos con Chris Lo que pasa es que esto ha sido una escena de hada Pero nos encontramos con Chris Y es bastante interesante esta parte Porque yo me parto el culo con esto, ¿verdad? Está cerrada ¿Y ahora qué? Pues bajamos la escalera Cuando compites contra otra gente en esta parte Si lo hacen ellos antes que tú Pues la escena que ves es diferente Y para ellos es más fácil Si llegan antes Y es una movida En todo este corredor Son cambiantes, ¿no? Sí Y esto, perdón Los cambios que hay en este juego Picarte con la gente Sí ¿Ves? Estás escuchando esas voces Son ellos dos al lado Están por otro pasillo al lado Me alegro de que hayáis venido Os gusta la decoración Hostia No sé si aquí estáis, ¿no? Hostia Me he equivocado Si tienes que esquivar los laces En plan Como en la película, ¿sabes? ¿Hay? No ha nacido otro En todo el cogote Sí, solo que en la película Nos conectaban a tope, ¿no? Hasta aquí Luego hacen una depilación De bello Caliente Sí, pues ¿Eh? ¿Otra vez? Ah, que vale Han llegado ellos Antes que nosotros Y ellos han cogido el ascensor No tenemos tiempo de esperar Y nosotros tenemos que subir las escaleras Porque lo cogieron en el ascensor ¿Quiénes son ellos? Pues Chris, Redfield Y su compañero Ada No, Ada no Un chico que va con él Trabajan juntos Ya verás Este sentimiento épico O sea Que la IA Ha sido más inteligente que nosotros Porque ha llegado antes Exacto Y ahora ¿Cómo me siento yo Después de este momento? Ajá Pues ya verás Porque se va a liar Par de aquí Por haber sido los últimos Mira, ya se está en la habitación De al lado Dame un segundo Ya está Que meta las pastis Parecía que estabas meando ahí Contra la pared Un perrillo No es momento de eso Venga Que te veo Mi dietitilla Con otra gacha Mira por los cristales Verdes al otro lado Los verás a ellos Pasando por ahí Míralo Mira el Chris Redfield Que pro Están tranquilos Estamos tranquilos Pues ya verás La que me olía ahora ¿Ves? Ellos al llegar antes Si abren la puerta Esa de ahí Antes que nosotros Se llevan un premio El que llega antes Se lleva un premio Es como una especie De competición Está súper interesante Se llevan un montón De puntos Y no sé Si un spray En unos maletines Y cuando tú llegas Ya lo han abierto Te salen todos los maletines abiertos Y no los puedes abrir Porque ya están abiertos Y no hay nada Ni ellos Es muy guay Hostia, eso que coño Ya lo verás Cuando manejemos a los otros Estaremos ahí al otro lado Y sabrás cómo Te recomiendo la escopeta Para romperlos La guerra Llevan cargas explosivas ¿En qué demonios Estaba pensando? Cuando la pillemos Se lo preguntaré Ellos los están pasando Para acá Y no siguen por allá Como para todos ¿Ah, sí? Sí Al dispararles Los mandos para allá Y ellos para acá Cuidado que te lo comes Bien, respirad Podemos hacerlo Mantened la calma Y intentarlo Tienes que cubrirme aquí Al lado de la red Ah, que está dándole algo Sí Coño que se avisa Detectada violación de seguridad En sala cero Detectada violación de seguridad En sala cero Vale, creo que Queda una Hecho ¿Otra más? Mierda Esa la fallé ¿Todo lo que se me ha ido? Están pasando mal No estoy conmigo ¿Me oíste gritando? ¡Joder! ¿Otra más? Qué bestia Qué he pasado Sí Violación Lo estás haciendo muy bien Va, nos ganaron Nos han ganado Sí Sí Sí, ves Han entrado ellos Y nosotros esperamos A ellos abren todos los maletines Y nosotros tenemos este premio Que me queda una vida Estoy aquí jugando ¿Ves? Ya se fueron ellos Y ya podemos aparecer nosotros Y ves Esto parece abierto Todos los cofres abiertos Porque pasaron ellos Entonces ellos pasan por la puerta Y nosotros tenemos que pasar por este conducto Y eso que es la I, ¿eh? Sí Nos han ganado Esto es un momentazo épico Bueno, pues ya lo he entendido Vamos a perseguir a Ida Vamos a intentar ganar en otro vacío Sí Ha sido divertido Ha sido divertido Se intentó Hostia, que no veo nada No la pierdas No lo puedo mover No lo haré No se podría curar mientras corre A mi que le gusta hacerse la difícil ¿Siempre ha sido así? Le gusta hacerse la difícil Lo ha seguido Allí, córtale el paso La tengo La Oscar dice No, pero a ver si logran ganarles en una Qué mal, Kamul Ayúdale, hombre Yo no sabía lo que quería hacer También tiene que estar en cargo del ordenador Y otro Mira, es su compañero Y se ha escrito el perfil ¿Quiere ser esto? Pegándole aquí un vez Con toda la cara ¿Por qué no nos llevamos bien? No Mucha tensión sexual no ha resuelto Claro Si disparo, me disparas Es épico, es de momento ¿Lion? ¿Qué haces aquí? Baja el arma, Chris Es una testigo clave La necesitamos ¿Una testigo? Ella es la causante de todo esto No, no ha sido ella Ha sido Simons El consejero de seguridad nacional He perdido a mis hombres por su culpa Y yo he perdido a más de 70.000 personas Y al presidente por culpa de Simons Uno de los juegos más jugados ¿Sabes lo que significa? Sí Elena tiene pecas como yo ¿Y ahora sí quieres proteger a esta mujer? Me dedico con él, la verdad Sí Capitán No agarra nada, Chaz Lo que la dontería Ella tampoco vería A no ser que ella soporte la luz Se les ha vuelto a escapar Se les ha vuelto a escapar Sé que harás lo correcto Uy Seguro que podemos confiar en él Lleva a la respiración de Estoy ya que me he caído Confío en él Muy bien Pero que poco aguante Venga Vamos a por Simons Bueno, que hay son las cuatro Yo estoy fresco Como una lechuga Estás amarillo Como un chino ¿Estás amarillo? Puede ser Pues no estás muy fresco ¿Por qué no hablas muy...? ¿Qué le pasa? No sé No sé ni para dónde tengo que ir Porque no estás fresco Te lo digo yo Estoy fresco Yo guste eso, pero... No sé para qué hemos dado una vuelta No sé, pero aquí me lo traes Me lo quiero comprar a mí Me lo quiero comprar Hemos dado la vuelta Para volver a dar la vuelta Por las escaleras Sí Eh, ya vuelvo un segundo Aquí atrás hay cajas para romper Ya vuelvo Mira Hay cajas aquí también Cris Están siempre en lo correcto Es el amo Me sobra munición De fusil Pero para rato Que no le da fusil ¿Seguro que te parece bien? ¿Qué tienes que ver? Nuestro objetivo es simple Siempre lo ha sido No te arrepientes de no haberla seguido ¿Verdad? ¿Y te arrepientes? Ay, tontito Que yo sé lo que te pasa a ti con ella Muy bien Vamos a por ese hijo de perra Vale Esta parte es jodida Creo que también salen estos tipos En el Resident 4, eh Así que... Quiero... Los moscardones Pero no sé si sale en esta campaña O está... Yo creo que ya termina Porque se está haciendo larga Luisic ya se fue Sí Hace rato he hecho Lo que pasa es que no te he dicho nada Pero sí Ya nos lo accedimos Uy, ya es tarde Maldito sea Simons Zongas Acabad con ellos Un cal de cal Entonces momento... Momento salto ¿Qué lo ves? En realidad aprovecha el salto para subarla En serio La campaña de estos dos es un descojón Hay una parte que es épica Camus Es que cuando la hagamos te vas a reír Yo lo único que sé que cada vez que aprovecha el salto Aprovecha para subarla O sea, a que le toque Tengo mejores cosas que hacer ¿Qué? ¿Qué vais a hacer vosotros? Cada vez que hace un salto Un tío con una tiga Aprovecha y la soba Vamos, que lo hace un hijo Aquí hay información que podría detener el... Mira, mira la información es un descojón Yo sé lo que es Y tú no lo sabrás hasta que hagamos la campaña 3 El juego Fue la información del virus Chica, es que lo vuelves a jugar Dentro de algunas cosas En la historia, ¿sabes? Como en los libros Lo vuelves a leer Uy, tú no te esperabas ver a ese ¿Eh? Todo lo hago es un poco Me han inyectado un virus seguro Sí Me ha pillado Me ha pillado, mira Bien, jugado Hombre, ese hombre tiene la cara muy mal No, no quiero ir a por él Esta parte no me gusta Era esta parte y ya Aquí podemos morir, ¿eh? Una más que menos Sí Yo ya no tengo el S Porque he muerto mucho No, yo tampoco lo tengo Como mucho tendré una B Con un poco de suerte No sé si tienes una A No, no creo Sí He muerto tres veces Eso ya implica B Bueno, pero Implica B cuando lo hacemos muy lento También en la campaña Cuenta también mucho el tiempo Ya Vuelve aquí Corre No podemos dejar que escape Bueno, esta parte es jodida, ¿eh? No lo haremos Esto va a acabar ahora Coño, que te empujo Nos chocamos con la puerta y no la abrimos Es grande el tren, ¿eh? Es hora de que pagues Largo un rato Y tiene más puertas ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué jodos? ¿Qué jodos? ¿Qué jodos? Verte el culo de esta monidía ¿Qué haces dando vueltas? ¿Qué jodos? Voy a llegar al círculo Que me estás esperando Que te aúpe, coño Víjame, dime ¿Por qué no me aúpas? ¿Qué coño? Dios, es que buenísimo Verte ahí dando vueltas Como un tonto Visto agachar Digo, pues yo que sea A lo mejor está esperando A que se abra la puerta Te voy a dar exactamente Lo que tú me dices, Simons Al principio tendrás miedo Pero tranquilo Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido Tú y toda la gente del planeta No, es Simons parece que ya queda poco ¿Cómo podéis venir a por mí cuando esa mujer anda suelta? ¿Qué mujer? La traidora, Ada Boom Dios sabe que se trae entre manos No le digas eso a la voz Seleccionando Pero tú, Simons Tú eres todo nuestro ¿Has venido a vengar al presidente? ¿Es eso? Bueno, que se te está hinchando las venas al colegio Si hubiera revelado la verdad sobre Raccoon City Los Estados Unidos habrían perdido toda su autoridad Y el equilibrio político mundial se habría ido al garete Así que para evitar una posterte que me lo vas a pagar Sin importar cuánta gente muera Tenía que detenerlo Y voy a llevar a mi país y al mundo entero hacia el caos Hombre, esto me los estás durmiendo a todos con tu posterte Perdona, Nesco, que estaba hablando súper lento Me ha pagado ¿Cómo ha usado hacerme esto? Hombre, no quieras que pegue gritos tampoco ¿Qué le pasa esto? Me estaba operando ¿Estás ahí? No puedo ser Hombre, está on fire Está on fire ¿Es un perro? ¿Es un avión? ¿Es un tigre? Bien, nada Cuidado de aquí Estamos demasiado cerca Vamos Cojamos distancia mientras podamos Malditos Malditos seáis Os mataré con esto ¡Qué vuelo! Ya sabes cuando se vuelve a transformar en humanos Coger distancia Sí Sí Y casi que ahora también Sí Sí Tío, me da mucho Estoy más para atrás Sí Uy, que me choco Ahora que se Cuando se está mejor Se va afuera Tienes que ayudarme a subir ¿Dónde? ¡Pierda! Estaba cogiendo munición ¿Dónde? 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 No sé dónde tenía que Cómo te has ido a estar conmigo No sé nada ahí Pero me parece que va a desaparecer ¿Dónde? ¡Dónde me mareo! Creo que desde aquí puedo llegar Así se debe pasar pronto Pensaba que saltaría Lo malo de apuntar es que El 3 se mueve hacia los lados Y te trollea Y te cambia el truitero Está por la pared Cuidado ¿Me subes? ¿Se agito? ¿Me subo? ¿Y ahora qué hacemos aquí arriba? Pues lo mismo Jugarla, esquivar Bajar, subir Está debajo Un spray, un spray ¿Lo has visto? De hecho me lo voy a Me lo voy a soltar Espera, espera Yo pongo la tuya Tarde Es que esto se mueve Se ha transformado En realidad me parece que cuando Se escapís como cucarachas Débiles y asustados Le he dado Toma Me estoy pegando a una palestra gitana Wow Ahora se transforma Pues ya sabes Cuando se transforma Se transforma Cuando le damos No me lo creo Hombre, estoy dando con la mano Ah, bueno Hombre, es que lo más nuso es para los jefes Y toda la vida de Dios Sí, sí Lo hemos matado ¿Lo hemos matado? ¡Leon! No, si es que no Hola, ¿qué haces? Ahí te quedas Por acercarte No, no Se viene a por mí Mira la manía ¿Dónde? Ya giro ¡Joder! Dios, ¿sabos? ¡Leon, que veniza! He librado He librado Bueno, el tizano ¿A qué cubrirse? ¿De dónde? De esa otra ¿Cómo se cubre? En los vagones Apuntas 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 Me tendría que Apunta Pégate Apunta Apunta Me ha quitado ¿Es si yo? Vale, vale Ya sé Pero hay que pegarle, ¿no? Sí No le pegamos No es nada Voy a volver a la mano ¿Qué coño? ¡Tumbado! Apunta Dispara Cuidado Cubre A ver Culito Aléjate Aléjate Que va a quitar Ya No 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 Voy a Yo Tengo la No Casi ... Es ¿Quién es ¿Por qué? Dale ¡Dale! ¡Uff! ¡Eliminado, ¿no es? Bueno, cuando se muere este tío, ¿eh? Regular. ¿Por qué va a ser falta ahora? ¿Para quién? ¿A quién hay que darle? ¡Simón! Saca la manga. ¡Le he dado, le he dado! Vale. Creo que harían falta varios tiros. Estaba apuntado. Solo se ha faltado. Solo se ha faltado. Está muy bien, me encanta. ¡Madre mía! A la primera todo, ¿eh? ¡Joder! ¡Cambio de gestión profesional! Salvo cuando me pican. Me hacen picadillos, ¿bio? Pero por lo de maldito. No, cuando me pasan por la licuadora, pero no. Sin problema. Van a ser las 4 de la mañana en el canal. ¿Qué es la idea? ¿De lo que pasará si yo muero? Podrían que dame un perrito más. Que al menos, no tengo que... No sé si. El mundo será un lugar mejor. ¡Qué profesional de arena! ¿Has visto? Con H. Anda, venga, si. La última bala se me ha ido. ¡Aprende! ¡Chav работы! ¡Aprende! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás hablando de un lejos, bajito, faraway? No, estoy aquí, estoy aquí ¿Quién te ha podido abandonar mi propia familia? Ese hombre está muy mal Mira Armando, mira Armando, mira Armando Mira Armando Hostia, cuidado Me va a explotar Y otra vez al agua Estamos sentiendo en el agua Estos pasen el día mojado No tienen la ropa interior seca en la vida Jajaja 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 No está desarrudada Es corta吸as y pierde el pica la pe restrictiva Jajaja 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 Ya estamos perdidos con los biches elles Jajaja gemacht No, ya acaba aquí, ya el capítulo. Se toman con calma, eh. Ya queda nada para el capítulo que termine. Porque estoy acordándome que después empiezas aquí. ¿Y el quinto es muy largo o qué? No subiremos nunca estas escaleras interminables. Pues el quinto sí, más o menos, como este. ¿Con voz final? Porque el quinto es el último. Claro. Me ha encantado de penitencia. Esta escena es muy triste. No, no, es que lo triste está por llegar, ya verás, Camus. Esto no es nada. No sea, Camus. Que no les va a servir de nada haber andado todo esto. Se acabó. Leon, hay un problema. Han secuestrado a Sherry y a su compañero. Se lo sitúa en una plataforma petrolífera submarina a unos 130 kilómetros de tu posición. ¿Secuestrados por qué? Los archivos. Lo que nos ha dado. Aquí sabes la respuesta. Esta es la clave para acabar con el virus C. Es... Jake. Jake es la clave. Hanigan, puedes mirarse la medesidad de un lugar cerca de la plaza. Un momento. Este chico... ...que está con ella es la clave para acabar con el virus C. ¿Qué es eso? Vale, tengo a Chris Redfield en línea. Os paso con su aeronave. ¿Chris Redfield? Leon, Leon, ¿dónde estás? Chris, estamos a las afueras de Tachi. Por... ¡Salid pitando de ahí! Un ataque. ¿Por qué? ¡Dumba! Estamos fuera. Pues lo que yo te deseo. ¿De qué les ha servido escapar si las han lanzado un mini? Un beso con un virus. Ataque gaseoso. ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Me olvidas de tal! ¡Qué gran escena! ¡Una gran escena para terminar en directo! ¡Qué ganas de hambre! ¡Bum! Pues hasta aquí el siguiente capítulo. ¡Oh, ve! ¡Me has dado una! Te lo dije, que te iban a dar una. ¡Oh, he ganado un logro! ¡Follón en China! Por completar el capítulo. Sí, porque tú con tu perfil no habías llegado muy lejos He conseguido una chapa nueva Ahí donde me ves No habías llegado muy lejos tú en el... No No, esto ya no lo había hecho yo Fíjate, si le das para arriba y para abajo Las cosas esas que te salen Es lo que te ayuda también a conseguir más puntuación Claro, él a veces tenía precisión Pone aquí que he ayudado a un compañero Que he salvado la vida de un compañero Cosas así Te sale la moneda al lado Si lo has hecho o no El nivel de moneda y eso te da puntuación Pues nada señores, es muy tarde Y lo vamos a dejar aquí Ya continuaremos con la historia otro día Está muy emocionante Y lo haremos con todas las campañas Claro Un día de estos A mí un placer, cuando quiera ya sabes Estoy a tu disposición Un placer participar en el canal de Ardash Por supuesto y segundo Tenemos que hablar cuándo sería el día, ¿vale? No, no podemos decir ninguna No, de momento no damos fecha De momento no podemos dar fecha Pero bueno, que ahí está Estás atentos Algún día llegará la noticia Espero que no tenga que esperar tanto Algún día es normal, ¿no? Todos tenemos cosas Y tú también tienes tus cosas Bueno, en cuanto podamos reunir tiempo Vamos, por mi parte encantado Seguiremos echando ratitos Bueno, y ya saben que De mientras podéis conformaros Con ver nuestros canales de YouTube En el que tenemos subido ya nuestros vídeos Exacto Directos viejos y vídeos editados Así que Buenas noches a todos Digo buenas noches Pero bueno Igual cuando lo vean esto No va a ser de noche Así que Da igual lo que diga Muchas gracias a todos Por participar Y nos vemos en la próxima